Yo he perdido por ti Yo esperé hasta el final, si es que cambiaba Tu manera de amarme con reproche Pero te fue imposible dominarme Todo lo que te di, tanto adorarte Se quedó en un rincón aquella noche Y ahí vas Caloma a dañarle el camino a otra gente ¿Quién puede amarte? Todos saben que eres una reina Brindas tu cara, pero tienes un témpano adentro Ay, yo que te quise y no pude evitar que te ruedas Ahí vuelve el canto de un autor Intentando ser feliz Para olvidar la que marco Y volverá a ser feliz Y ahí vas Paloma con mi cariño Que nadie sepa que me quedas perdido Que nadie sepa que me quedas perdido Oye el orquintero Siempre hay Con tu luna valladata Y esto lo goza Luis Alfredo Tordesilla Y el libro ¡Vispo de Colombia! Toque el acordeón Toque, toque, toque Yo deseo que el destino te sea eterno Pa' que puedas mirar tu propia estrella Pa' que nunca me fuera y tengas tiempo De poder arrepentirte ante tu espejo Porque es tu validad ser la más bella No lo sé si al final es si es que cambiaba Tu manera de amarte con reproche Pero te fue imposible dominar De todo lo que te di Tanto adorarte Se quedó en un ritmo Aquella noche Y ahí vas Paloma A dañarle el camino a otra gente ¿Quién puede amarte? Todos saben que eres una reina Brindas tu cara Pero tienes un témpano adentro Ahí Yo que te quise Y no pude evitar que te fue Vuelve el canto de un autor Intentando ser feliz Va a olvidar la que marco Y volver a sonreír ¡Vamos! Y ahí vas Paloma Con tu cariño Que nadie sepa que me destrozaste el vino Que nadie sepa que me destrozaste el vino Que nadie sepa que me destrozaste el vino ¡Ay! Que nadie sepa que me destrozaste el vino Y ahí vas Paloma Con mi cariño Que nadie sepa que me destrozaste el vino Que nadie sepa que me destrozaste el vino ¡Muchas gracias!